El presidente de Bolivia, Evo Morales, lanzó duras críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Morales cuestionó la impolítica interior y exterior de Trump, manifestando que Washington no podría preocuparse menos por los derechos humanos y la justicia. Cada vez que Estados Unidos invade países, lanza misiles o financia cambios de régimen, lo hace acompañado de una campaña de propaganda que reitera que es a nombre de la justicia, la libertad, la democracia, los derechos humanos o por razones humanitarias. Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera, no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. No amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos como lo hace contra Venezuela. No le interesa los derechos humanos ni la justicia. Si así fuera, firmaría los convenios internacionales de protección de los derechos humanos. No amenazaría los mecanismos de investigación de la Corte Penal Internacional. No promovería el uso de la tortura. No abandonaría el Consejo de Derechos Humanos. Y no separaría a niños migrantes de sus familias ni los pondría en jaulas. No abandonaría el Consejo de Derechos Humanos.